Vuelve y juega, la guerrilla incineró una buceta de una empresa petrolera en el departamento de Arauca, esta vez fue en el sector del Troncal, en el municipio de Arauquita. Nuevamente los grupos al margen de la ley incineraron una buceta de una empresa petrolera en el Troncal, en el municipio de Arauquita. Los subvesivos interceptaron el vehículo y obligaron a los trabajadores a bajarse y luego le prendieron fuego. La Fuerza Pública, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, siguen trabajando para poder desvertebrar todas las estructuras criminales que delinquen en el departamento. Hemos dado golpes contundentes, es un trabajo continuo y seguiremos trabajando de la mano con la comunidad para poder darle seguridad y tranquilidad a los ciudadanos de Arauca. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, dijo que la Policía Nacional seguirá con los operativos para garantizar la seguridad de los araucanos. La Policía Nacional seguirá desarrollando los planes que todos los días coloca en ejecución para garantizar la seguridad de los araucanos. Estas situaciones nos deben generar una mayor fusión con todas las autoridades y con toda la comunidad para prevenir esta situación. El alto oficial confirmó la presencia del ministro de la Defensa en la capital araucana. Bueno, la Policía Nacional, obviamente parte integral de todas las autoridades, estará atenta a las órdenes y disposiciones que se dispongan por parte del ministro de Defensa y por parte del mando institucional. El gobierno departamental también rechazó el atentado terrorista contra una buseta de una empresa petrolera. Dentro de las políticas del doctor José Facundo Castillo de Dinero, como gobernador del Departamento de Arauca para el periodo 2020-2023, está el rechazo total a estos actos terroristas que se han venido presentando en el Departamento de Arauca en los últimos días. Y hoy especialmente rechazamos el acto que se llevó a cabo en el municipio de Arauquita, en el centro poblado, el troncal consistente en la quema de una buseta contratista de Occidental de Colombia, LLC. Aprovecho la oportunidad para hacerle el llamado en nombre del Departamento de Arauca y de la Sociedad Civil Araucana a los grupos guerrilleros que hacen presencia en el departamento para que por fin y de una vez por todas se sienta en una mesa de diálogo con el gobierno nacional y así lograr la paz que tanto anhelamos los araucanos. El secretario gobierno departamental confirmó un consejo de seguridad extraordinario con el ministro de la Defensa. Este Consejo de Seguridad Nacional que se va a llevar de manera extraordinaria el próximo 31 de enero, en horas de la mañana, estará presidido por el señor ministro de la Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, por la cúpula militar y demás integrantes del Consejo de Seguridad Extraordinario de la región de la Orinoquía y del Oriente Colombiano, en el cual se buscará brindar alternativas de seguridad y convivencia para los habitantes del Departamento de Arauca. Es por eso que le damos un parte de tranquilidad a la población del Departamento de Arauca, diciéndoles que las autoridades que conocen del tema y quienes están involucrados en la seguridad y la defensa del Estado harán presencia en nuestra ciudad de Arauca. El próximo viernes, 31 de enero, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, llegará a Arauca para analizar las alteraciones de orden público en esta región del país. El próximo viernes, 31 de enero, el ministro de la Defensa, Carlos Trujillo,